Vale, ya hemos terminado, ¿no? De liarla aquí, sí. Vale, la hemos liado bastante, ¿eh? Chicharrón, la próxima no te llevo, ¿eh? No te llevo conmigo, lo siento. Chicharrón para hacer cositas así de liarla un poco, de matanzas y tal. Bueno, está muy bien, muy bonito. Para ir en sigilo, ¿no? Para ir en sigilo es que no es bueno ninguna campañante, ¿eh? Porque Chorizo tampoco. A Chorizo lo veían y ya se alertaban todos, tío. Vale, joder, qué rápido se ha hecho esto. Claro, se ha hecho rápido porque habíamos quitado todos los inhibidores de McKay. Ah, bueno, que eso de los inhibidores de McKay igual no lo sabéis. Pero en la misión esta que os subí, que no había jugado yo, ¿vale? Que es de Kratos World, ahí había una historia yarana que era de reventar los 11 inhibidores. ¿Veis cómo reviento uno de los inhibidores? Pues hay 11. Si lo revientas a los 11, aceleras la velocidad, ¿vale? Entonces es eso. Chicharrón necesita ayuda. Bueno, Chicharrón necesita ayuda. Será otro día, crack. Oh, no, mira. Mira, vas a tener suerte. ¿Cómo? ¿En serio? Pero, ¿en serio? Pero esta gente, entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Hay que matarlos a todos? Pero es que siguen viniendo enemigos, ¿no? Buah, he ido a cuchillar y no he podido... Vale, fuera. Hola, buenas tardes. ¿Queda alguien? Alguien queda ahí. Pero es que siguen viniendo más. Chicharrón, ataque. Chicharrón, ataca. Chicharrón, ataca. Chicharrón, ataca. Vale, parece que hay chicharrones atacando y parece que no viene más. Esperemos que el chicharrón lo consiga o por lo menos los entretenga, con que los entretenga. Y no me pare en eso. Vale, vale. Vale, solo queda uno, solo queda uno. Por favor, que no me quitan ninguno. Música para mis oídos. Faltan tres muecas más. Están todos ya, ¿no? Sobrecarga de depósito detenida. No me tocan los huevos, tío. Sí, sí me tocan los huevos. Y encima desde aquí no puedo acceder. Y me han quitado otra más, tío. ¿En serio? Pero vamos a ver, ¿esto qué pasa? ¿Lo pongo y tengo que esperar a que ocurra algo o qué? Es que no sé si tienen que estar los cuatro al mismo tiempo. Joder, cámbiame a esto. Vale, vale, vale. Ojo que aguanta eso. Venga, un tercero no aguanta. Venga, hasta luego. No jodas. No me había dado cuenta, Yelena. No me había dado cuenta. Vale, se ha hecho ya el segundo, ¿eh? Se ha hecho ya el segundo. Vale. ¿Cuál está activo? Este de aquí es el que... Es que no sé cuál es el que ha terminado. Ese está parpadeando. Si está parpadeando este, entiendo que... Todavía... No dispara, ¿por qué no dispara? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no disparaba? Vale, tres de cuatro. Vale, este ha terminado. Vale, 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 vale. Es que cada uno tiene su tiempo. Vale, cada uno tiene su tiempo. Es decir, lo que yo tendría que haber hecho es activar uno y... Y... Joder. ¿Cómo que ríndete? Anda para tu casa. Tira, tira, anda. Vale, espérate. Me tendría que poner el fusil, ¿eh? O la metralladora o algo. Voy a ponerme la metralladora, tío. Voy a ponerme la metralladora que me estoy poniendo malo de disparar con esto. Uf, porque esto para el sigilo está muy bien y mata de un tiro en la cabeza. Pero si no va a ser en la cabeza, es una locura esto. Traeme, traeme. Traeme, pequeño. Pequeño. Ponme pequeño. Ponme pequeño aquí en mano. Ponme pequeño aquí en mano. Chicharrón que esté cerquita. Y venga. Que vengan. Que vengan los fusiladores. Venga. Venid, venid. Venga. ¿Tú también quieres? Venga, tú también. Fuera. ¿Quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Allí. Más fumigadores. Venga. Más fumigadores. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Le he dado para curarme, hijo. Le he dado para curarme, hijo. ¿Quién dispara? A ver, a ver, a ver, el helicóptero le he dado para curarme. ¿Qué haces? Adiós. ¿Dónde me vas a poner el punto de control, por favor? Le he dado, le he dado, le he dado para curarme. Le he dado. ¿Por qué me he matado tan rápido el helicóptero siempre? Por favor, eh... ¿Dónde me vas a poner el punto de control? No me hagas hacer los cuatro otra vez. Por favor. Por favor, señores de Ubisoft, os lo pido por favor. No, 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 no. Otra vez. Otra vez. Dale, dale, dale. Venga, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes y nos vamos a asegurar de que nadie toque esto. Vale, ¿llevo la ventralladora? No llevo la ventralladora. Vale. La voy a poner. Me la voy a poner aquí sin tonterías ya desde el principio. Sin tonterías. Trae, traeme. Pequeña. No es tan pequeña. Sin tonterías. Sin tonterías. Venga. Venga, ¿quién viene? Eh, ¿quién viene? ¿Quién viene? Vale, no hay nadie ahora mismo aquí, así que voy a acercarme a este otro. Y voy a activarlo también. Vale, ¿hay alguien por aquí? ¿Dónde? No, no, chicharrón. No, ahí no. ¿Quién quiere disparar a alguien útil este? Vale, ese va a explotar ya. Ese va a explotar ya. Siguiente. Chicharrón, conmigo. Eso en pasado también te digo por no escuchar, ¿eh? Porque no había escuchado lo que tenían que hacer. Y es que iban a explotar. Vale, por aquí está viniendo el mundo. Vale. Ahora hemos enfadado todavía. Ahí va consiguiendo objetivos. Chicharrón. Y la verdad que para esto sí vale. Para esto, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Que es liarla aquí gordísima, sí. Venga, otro menos. Eso va a explotar ya. Ahora sí estamos haciendo las cosas bien. Y para el último es probable que llegue el helicóptero, ¿no? Sí, para el último va a llegar el helicóptero. Vale. Aquí antes es cuando han empezado a venir fumigadores, ¿no? Arregres, arregres a Chicharrón. A ver dónde nos puedes ayudar, Chicharrón. Chicharrón, con alguno nos podrás ayudar, ¿no? ¿Quién dispara? ¿Dónde vas, te creíais que ibas a reanimar a ese o qué? Vale. Y ahora, por cierto, también hay refuerzos míos aquí, ¿eh? Y bueno, ya, los refuerzos míos, ya me los imagino, ¿eh? Ya me los imagino que no son capaces de matar a nadie. Pero, pero, supuestamente refuerzos míos. Refuerzos míos, por favor. Echadme una manita, anda, mientras aquí intentamos con el último, ¿eh? Vale. Vamos a interactuar con esto. Y es que el helicóptero, el helicóptero ya sabéis que cae rapidísimo. Lo que ha pasado antes es que he ido a curarme. Bueno, primero ha sido que no me he dado cuenta de que había un helicóptero. Y cuando me he dado cuenta y he estado a punto de morir y he ido a curarme, pues no me ha dado tiempo. Pero el helicóptero ya es lo que dura. Si es que el helicóptero no dura nada. El helicóptero es ver, apuntar, disparar. No es más. Me voy a ir alejando de aquí porque eso está cerca de explotar. Chicharrón, deberías alejarte de ahí, ¿eh, crack? Chicharrón, aléjate de ahí. Chicharrón, si no quieres morir deberías alejarte de ahí. A ver, por ahí viene. Venga, 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 que están viendo esto por aquí. Supongo que ahora tendré que matar a todos los que quedan, ¿no? Mochila, ¿eh? Sí. Venga, hasta luego. Vale, tenemos que ir al almacén. Vamos para allá. Mira, 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 chicharrón como se lanza. Como se lanza el chicharrón, increíble. Vamos, chicharrón. Sáltale, sáltale. Sáltale, chicharrón. No sobrevive ese. Oye, ¿no habéis visto que tenéis uno detrás, por favor, señores? Se ha matado a un aliado sin querer, ¿eh? O sea, Lucky Mama. Venga, acabemos, acabemos con esto. Hola, ¿hay gente aquí? Sí, hay gente aquí. Ah, vale, esto es abierto. Venga. ¿Y tú? Te llevas también un tirito tú, ¿eh? Te llevas también un tirito tú, ¿eh? Que te he visto muy animado. A ver, subimos. Más vale que estén ocupados arreglando esto. Si esos malditos de libertad están detrás de esto, quiero que limpien el suelo con ellos. Pues... Mucho ánimo, crack. Vale, hay que destruir el... Eh... Bueno, eso que es lo que hay que destruir. Pero vale si destruyo esto. Sí, vale. Vale si destruyo esto. Sí, vale. Hostia, chicharrón está... El chicharrón está haciendo cositas, ¿eh? El chicharrón está por ahí luchando. Yo voy a encargarme de destruir esto porque no veo ninguno más haciéndolo. Vale, baja, baja, baja. Madre mía el tiempo que te tomas por abajo en una escalera, hijo. Eh... Ahí. Vale, dispara aquí un poquito. Vale, eso está afuera también. Vale. Sí, sí, lo que tú digas, crack. Y aquí tenemos el último. Listo. Aquí. Lo que tú digas, crack. Lo que tú digas. Vale. Todos muertos. Bien hecho, equipo. ¿A quién le está diciendo que no se muera? ¿Han disparado a alguien? A ver si supongo que algún aliado habrá disparado. Bueno. Yo... Me voy. Yo... Me voy. ¿Aquí que hay? A ver. Quítate, quítate la arma. Eh... Hola. ¿Qué hago? Por favor, sin estos rudos. ¿Es posible? Por favor. Eh... Vale, me definen... Tonterías. Tonterías, vargas. Vale, chicos. Pues nada. Pues hemos... Reventado aquí. La producción de veneno de eh... Sean McKay. ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Pues tenemos una operación con Yelena. Así que supongo que es lo siguiente que tenemos que hacer. Arma preferida. Operación. Y... Pof. Está bien en el viaje rápido, ¿no? Sí. No vamos a perder aquí más tiempo, sí. Sí. No voy a quedar a debatir si viaje rápido o sí. Si viaje rápido o no. Sí. Voy a hacer el viaje rápido y ya está. Bueno, bueno. Pues ha estado interesante. Me ha gustado esta misión, eh. Me ha gustado esta misión. Eh... El único problema que he tenido es cuando he muerto con un helicóptero que... Eh... Realmente... Es que ha sido un problema mío. Ha sido un problema mío de... De no... De no escuchar. De no escuchar lo que estaba diciendo que era que... Que había que esperar. Que había que esperar a que... A que cada depósito explotase. Pero bueno, ya. Eh... Lo hemos hecho, tío. Ha estado realmente bien. A ver, sácate el traje aéreo, anda. Trajecito aéreo. Como a 5200 metros. Espérate. Que está activada la operación de Clara. Pero no es esta. De hecho, estaba yendo en dirección contra aéreo yo ahora mismo. Es... A mi derecha. Aquí. Para allá. Este es a 500 metros, eh. Llego. Está la sensación de que sí. Bueno, hablaremos ahora con Yelena. Y veremos cuál es la otra parte. Entiendo que cuando haga estas dos ya lo siguiente va a ser ir a por McKay. De cabeza. De cabeza. Así que... Hablemos con Yelena. Y a ver qué es lo que quiere. La vieron por última vez en la oficia de McKay, al norte. Oficia o oficina. Diría que es oficina. Y le falta una de negros. A ver. Hola. Cuéntame. Uh, eso lo conocemos de las operaciones especiales, eh. Muy bien. Están ya ahí esperándome, eh. Vamos en equipo. Hombre, por fin me he tocado hacer operaciones en equipo, ¿no? Y no voy solo. O sea, a veces. Aunque después los compañeros no valen para nada. Pero... Pero bien, bien. También lo sigo, ¿no? Siempre... Pienso que es difícil de... De oye, ¿cómo... ¿Cómo lo haces para añadir aliados? ¿Qué? Maten. Pero que no maten tanto como para que tú... Prácticamente no hagas nada. Es que es difícil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Hay que reconocerlo que no es fácil. ¿Qué? ¿Dónde está Chicharrón, hijo? Chicharrón regresa, Chicharrón. Chicharrón se pierde solo, tío. O sea, ¿dónde se ha venido ahora? Pasando. Pasando de Chicharrón, de verdad. Refinería la joya, chicos. Tenemos aquí delante. Hagamos una visitita por aquí. Esto no es zona restringida, así que yo puedo seguir por aquí sin problemas. Chicharrón, ahí viene. No sé si viene, si va. No sé por qué estará lejos siempre. Pero ahí viene. Ah, bueno, igual está tan lejos porque yo he hecho un salto aéreo, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, ahí está. McKay. McKay Industries. A ver, ¿es McKay Industries? McKay Global. Bueno, McKay Global, McKay Industries, lo que quiera ser. Esto es una refinería. Esto. ¿Qué le pasa al móvil, tío? Me estaba detectando en el móvil como si yo estuviese hablándole a... Para que me buscase algo. El asistente de Google este. ¿Cómo le fue a mi equipo? Parece que aseguraron el perímetro. Recuerda, necesito que me digas todo lo que vean. Si no me equivocas, ese lugar es clave para la operación del veneno. Vale, estoy viendo a uno subir por ahí arriba. Sí. Y yo voy también para allá. Ah, ¿qué hay que entrar a la refinería? Vale, puedo activar los explosivos. ¿Pero tengo otra forma de entrar? A ver, es que sí podemos entrar. Si liarla de esta manera, vamos a ver cuántos enemigos hay. Bueno, y claro, voy a ver también si puedo entrar. Viene uno y hay muchos enemigos. Vamos a reventar la puerta. Vamos a reventar la puerta. A ver, ¿ha traído a la lista? Sí. Reventamos la puerta. Vale. ¡Bum! ¡Vamos, chicharrón! ¡Vamos para adentro! Hostias, como ha muerto ese, ¿no? Hostia, me he cargado a una. Lo siento. Hola, buenas tardes. Ah, vale, estaban aquí hablando y yo he pasado un poco de ellos. Vale, ¿aquí hay gente o qué? Vale. Claro, joder. Hostia, me he cargado... Hostia, de nuevo tiro en la cabeza le he pegado a la mujer esa, ¿eh? De nuevo, Dani. De mi a tu razón. Parece que aquí es donde la gente de McKay fabrica las armas químicas. Las bombas. Vale. Debemos acabar con él también, ya. Charrón, ¿estás conmigo? De cualquier computadora que vea. Charrón. Entendido, Yelena. Charrón, vente conmigo aquí abajo, ¿no? Colmo una mano. Arriba ya son muchos. Oh, el teniente a bailar. ¿Qué tal, teniente? ¿Qué pasa con usted? A ver, he cogido llave de agua No Vale, hackeemos esto Como tenemos todos los inhibidores hechos Esto va a ir volando Mira, ahí lo vemos Esto va a ir volando A ver, parece que hay algo Hola, buenas tardes Sí, sé que se me ha cruzado uno Vale, vale, vale Ey, 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 ey ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Curte, 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 ¿qué pasa? Cambio, cambio de arma Madre mía, lo que tarda en preparar esto Vale, hay que activar el interruptor Acción manual Vamos ¡Bum! Hostia, se ha cerrado esto El edificio se está llenando de ese veneno Coño Si te rescato perderé a 20, 30 como mínimo No puedo ¡Tarajo! ¡Ah! Busca una salida, Dani Pero ¿cómo que busca una salida? Una salida No, no, no Esto no esconde ninguna salida ¿Me estoy poniendo aquí? Estoy, estoy Este de aquí a la derecha, ¿no? Sí Efectivamente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Dani, vamos! Madre mía, qué liada, qué liada ¡Dani, Dani, Dani, Dani! Madre mía, que se está liando aquí en esta refinería, por favor Se está liando todo el mundo muriendo No me lo puedo creer ¿Cómo te has caído, tío? ¿Estaba preparado eso para que yo me cayese? No, ¿verdad? No, no, estaba Me he caído, pero esto no estaba pensado para que yo me cayese Chútate, chútate, chútate un poco Y no sé cómo me he caído en ese último salto Joder Ahora, tío, con los saltitos estos de mierda Espérate, 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 espérate Que tenemos compañía, que tenemos compañía Dispara, dispara Vale, el supremo ese no ha llegado a nada No ha llegado a nada No ha llegado a nada Cúrate, cúrate Cúrate He tirado el supremo para reventar ese helicóptero y no le he dado Venga Venga el helicóptero, tío Venga el helicóptero, hijo Me gusta mucho tocar los huevos He quedado uno He quedado uno, ¿dónde está? Mira, mira dónde está Mira dónde está Anda, chicharrón Haz algo y mándalo No me deja marcar la chicharrón, chicharrón no sé qué estará haciendo ¿Dónde vas para arriba? ¿Dónde vas para arriba? Anda, anda, ¿dónde vas para arriba? Vámonos aquí Se lo hemos terminado Hemos reventado la refinería de McKay Bastante más rápido esto que lo otro Sí, sí, sí Venga ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? Pues por aquí mismo, nos vamos a ir Vámonos de la refinería esta Chicharrón, vuelve conmigo algún día si quieres Y esto está Bien y quitado ¿No? Eh Pues perfecto Hemos destruido la refinería donde fabrica el PG-240X Y hemos destruido Y hemos destruido también La producción del veneno ¿Qué me quieres decir con esto? Bueno, sí En lo que termináis esta conversación Yo, si puedo llevarme esta moto a algún sitio Pues aquí mismo Voy tirando por allá Cuenta sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo La posibilidad de fabricar más armas químicas Es un golpe duro para el régimen O sea que ya no podrán crear más de esas bombas Que nos lanzaron en el hotel Todo lo que queda es lo que fabricaron antes Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa Disfrutaré de seguir con vida por un momento No vas a creerlo Pero antes de atacar a McKay en el puerto Recibí una petición especial de Clara Y tiene un buen ¿O lo vi venir? Es nuestra oportunidad de hacer algo más grande Si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este Su ejército ya no podrá moverse por toda la isla Eso suena muy bien Acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya Nuestros guerrilleros te ayudarán Ya les envíen fotos de los objetivos Gracias, comadre Los deportados, operación Tenemos que ir a destruir unos tanques rojos Para que se queden sin combustible Ah, y me mete ya a la operación así Vale, esto llega a reservas de gasolina de Castillo Los hilos se encuentran en el área este de la joya Yelena me ha enviado fotos de lo que debo buscar Vale Bueno, estamos a 400 metros No sé si ya voy a llevar esto aquí Tenemos que ir por el este de la joya Ah, no lo tiene marcado aquí en el mapa Bueno, la verdad Tenemos el campamento aquí cerca Vamos a dejar ya este Bueno, este quad Espérate, este quad no es el ejército, ¿no? Espérate, si no es el ejército Espérate, si no es el ejército Lo puedo escanear así De todas formas, como nos estábamos esperando Que terminasen de hablar Tampoco Tampoco pasa nada Por la vueltecita que nos hemos dado Eso sí Quitame ya este objetivo Y vamos a donde tenemos que ir, la verdad Vale Son cuatro tanques Así que nada A reventarlo todo Bueno, tanques Hilos Son depósitos Depósitos Vale 400 metros tenemos el primero Vamos a reventarlo todo esto Y eso sí Munición no me vendría mal, ¿eh? Guarda guarda la hermana No me vendría nada mal un poquito de munición No sé si tengo que ir por aquí Están ahí, ¿no? A ver, tío, voy a marcarlo en el mapa ¿Dónde está esto? ¿Cómo llegó hasta aquí? Vale, pues llegó Por aquí seguro que no Por aquí seguro que no Pero bueno, voy a intentar hacer Aquí una jugadita Entonces voy a intentar colarnos por aquí Que vamos con un quad En principio con el quad Podremos pasar por aquí Sin demasiados problemas Quitote, por favor Vale Por aquí, por aquí Ahí está Vale Vale, vale, vale Por aquí pasamos Vale Tengo que destruirlo esto ¿Quién está tirando al fuego ahí? Ahí uno con un lanzallamas Bueno, hay que destruir esto Lo suyo sería tener munición del pirotecneo No tengo, pero bueno Los dos que tengo Se los voy a disparar, claro Y ya puedes meterle un poquito con esto ¿No? Hay un tanque No me digas No me digas Hay un tanque aquí Pues si hay un tanque Se pone una cosa interesante Bueno, este Y yo voy a cogerme ese tanque Vamos, de cabeza Vamos de cabeza Por el tanque Bueno Y tanto Vale Eso es No, como artillero no Como conductor Como conductor Y lo aprovechamos Y nos vamos también Para el resto de sitios A ver ¿Desde aquí le puedo disparar? Sí Vamos a acercarnos Todavía no hemos destruido esto Hombre Esto destruido está Esto ya repararse No se va a reparar Vale Ahora Parece que eso lo confirma más Este es mi último intento De hacer que te unas A grande castillo ¿Sí? Oye La vida en este país es dura Es un lugar violento La muerte acecha La gente sufre Todos son pobres Todos toman decisiones difíciles O mortales ¿Qué pasaría si te digo Que la isla Sí, sí La isla podría mejorar Que no nos vamos a crear A la gente un mentira Smackey, tío ¿Estás leyendo uno De los discursos de Castillo? No, no digo en serio Mis amigos no estuvieron La vida no está Dejad La isla para irse a otro Y así ha cerrado Con sí mismos Sí La musiqués A la siguiente generación Mis padres Y ellos siguieron adelante Y me dijeron ¿Qué quesan? ¿Quieres que me vaya de la isla? Ah, bueno Eso resolvería mis problemas Inmediatos Pero no, no Puedes quedarte en llana Pero Castillo Quiere cambiar la isla De cierto Hago diario con él ¿Quieres un cambio Rápido como tú Y a veces Jalar con la corriente El par de ir a contra ¿Quieres que acepten los arrestos? ¿Y el sistema de varias? ¿Y las ejecuciones? Todos los países Nuevos de la historia Tienen un pasado sur La única diferencia Es que ahora Pueden filmarlo Y transmitirlo Para que el resto del mundo Se enoje Hasta Canadá Mi país tiene Mira el visión Prove de impulsión La fracturación Y la única Santo cielo Pero nadie Es perfecto Dilo que quiero Solo eres un Jodido invasor Sigue intentando Hacerte el rudo Y ver a dónde Te lleven un par de años Piensa en lo que te dije Mckay Vas a lo tuyo Vale, no sé si estos Son los de la refinería Pero yo voy a venir aquí A liarla Hola, buenas tardes Espero que no me toque Mucho luego los soldados Sí, estos son los de la refinería Estos donde acabamos de estar A ver Vamos a subirnos A la arma untada Vale Vamos con esto Estos son más finos Cambiamos asiento Para que no me disparen Y espero que no se descargue el tanque De todas formas Ahí hay otro Pero No me gustaría que se lo cargasen Dani Ya comenzó el asalto al puerto Es solo de poner fin A la puta invasión De Mckay A nuestra isla Hagamos que ese yankee Pague por lo que nos hizo ¿De verdad? Acabemos con el gobierno De Castillo en el este Vamos, vamos, vamos Sí, a acabar con Castillo Acabar con Castillo en el este Estamos a punto Porque estamos Destruyendo todo Lo de Mckay El combustible El veneno La producción de la refinería Todo Y realmente lo primero Que destruimos Creo que Más que Vale, no, estaba a 200 metros Pero por aquí no, yo Lo que destruimos primero Era más de distribución Que de producción Realmente la producción Era la refinería Pero ahí están en el puerto Vamos al puerto Por favor Que le pasa el tanque Hijo Va, va, va Que le cuesta A ver Está muy dañado el tanque O algo A ver, igual es que está Apenas está dañado Tío, ¿por qué va tan lento? ¿Por qué lo cuesta tanto? ¿Por qué lo cuesta tanto? ¿Por qué lo cuesta tanto?